¡Hola chicos! ¿Los amores imposibles o amores platónicos? Los amores imposibles o amores platónicos pues que siempre nosotros o alguna vez hemos tenido, no me digan que no. Los amores de transporte público son esos amores que pues no los vas a volver a ver. Son esos amores que a primera vista de alguien que sube al micro o en todo caso al transporte público. ¿Quién? Y si dices que no, pues estás mintiendo porque sí te habrás fijado en alguien. Sí te habrás fijado alguna vez en alguien. ¡No! ¡No te creo! ¡Ese chico está súper guapo! ¡Ay no puedo! Fíjense, actúe normal por favor, actúe normal, ya que niño actúe normal. ¿Me puedes dar permiso? Sí, 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 claro, está desocupado, te puedes sentar. ¡Oh, muchas gracias! Ojalá que lo vuelva a ver, espero volverlo a ver pronto. ¿Quieres, quieres, quieres, no tengo reloj. Sí, todos los días viene a esta hora. Perfecto. Está bien lindo, ay no manches. Digamos que es un amor que pues probablemente no lo vuelvas a ver o probablemente sí, de repente coincide en mi motor. A mí por lo general me sucede que no, me vuelvo a cruzar con esa persona. Sí, mala suerte. Tenemos ese amor de restaurante. Ese amor que pues llegas al restaurante con tu familia o solo o con otras personas o con tu mismo novio o novia, también puede darse. Va, ves en una de las mesas, es como que tuvieras un radar de localización de, no sé, de tus gustos y es como que de toda la mesa te fijaras en una sola mesa y justo en esa mesa está el chico que pues te parece lindo o es el más lindo lugar. Es como, como una intuición, no sé, y pues lo ves acompañado de su novia, si es que la tiene y pues, uh, se rompió el corazón. O lo ves solo, de repente lo ves solo y entonces le quieres sacar plática pero tú vas con tu familia y entonces ¿cómo le vas a sacar plática a un chico que se está haciendo con tu familia al restaurante? Así que no, no se puede. Así que son de esos amores imposibles que solamente los ves, suspiras. Otras. Amor de abío. Esos de que pasan de norte a sur de este o este. Que cuando viajé a Cusco, yo viajé a Cusco, de acá a Lima, entonces me tope con un súper, era un quencro. Los aviones que había viajado antes no me había tocado y de aquí a Cusco fue genial. Y era súper atento y súper amable y súper lindo. Y pues obviamente las zapatas son hermosísimas, en el caso de los chicos pues han viajado y ahí se han quedado prendados de una, de la hermosa pieza de estas chicas. Antes de ellos, si no, también te puedes enamorar de los pasajeros del avión. O del pasajero del avión. Los amores de cine. ¿Quién no ha ido al cine con amigos? Y nos, y al momento que estás entrando a ver la película, pues al principio todo está oscuro porque ya cuando estás adentro ya pues no se ve nada. Pero estás entrando y en el momento que estás comprando las canchitas y la gaseosa y conversando con tus amigos, haciendo así la fila para entrar. Entonces ahí, de repente se te cruza alguien y tú quedas así. O tipo así que pasa y tú, que está pasando y tú como que te volteas y digo ¡Wow! ¡Wow! Ese chico me encanta. Y sí, y sí. ¿Quién no ha tenido esos amores de la universidad? De los que te enviabas papelitos, esos palitos. Bueno, en mi tiempo, creo que en secundario todavía. En mis tiempos mandábamos papelitos con notas. Así como que ¡Ay! ¿Te gustaría ir conmigo al paseo? ¿Que vamos a ir a la biblioteca? ¿Te gustaría ir conmigo al museo? Era como el WhatsApp de antes de nosotros. Entonces como que te enviabas los papelitos y era súper, súper, súper chévere y súper tierno. ¿No? Que, que... Tú le contestabas y de ¡Ay, sí, sí! Dile a mi amigo que le pase esta nota a mi amiga. Así como que... Los amores del metro de la línea U. Señores, pasajeros, sirvanse a pasar por la puerta número uno que está esperando el... Arriba del metro. Bueno, así no dicen. Y, pues, esos amores que, pues, alguna vez también le ha pasado, ¿no? Subes al metro en la puerta número uno o la número dos y el otro lado o el otro lado del vagón ves que está un chico ahí agarrado del pasamanos y le dices ¡Wow! ¡Qué lindo! O que están escuchando música y así. O que te hace la hora o te sonríe, ¿no? Entonces como que... Amores... Que, pues, no lo vas a volver a ver. Es de redes sociales. Esos amores de redes sociales que estás en Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat... Donde sea. Sí, te encantan esos amores. Estoy más apegada a Instagram. Entonces, este... Estoy súper feliz con Instagram. Entonces, ahí es donde conocí a Martial. Es un amigo que vive en Francia y se nos hicimos amigos por chat, por Instagram. Y él me habló y yo le dije ¡Ay! ¡Qué onda! ¿Cómo estás? Y me pareció súper lindo. Dije, ¿por qué no hay que conocerlo? Y, pues, de hecho, resulta que este chico es amigo de un amigo que yo sí conozco. Entonces, como que el mundo es súper chiquito. Y... Amores de biblioteca. Los amores de biblioteca. Estructurada. Entonces, ya. Ya me sé todo para el examen. Súper bien. Así. Y de repente aparece, pues, este chico guapo que llega a la biblioteca. Que tú jamás lo has visto. Porque siempre estás ahí de juiciosa, estudiando. Pero tú jamás lo has visto. Entonces, llega este pequeño individuo. Factor distractor. Y, pues, adiós. Veinte. Ay, no. Ya me está mirando. Y no, si está bien guapo. No, si está bien guapo. Ay, ¿la otra vez? ¿Me prestas un lápiz? Sí, claro. ¿Quién no ha tenido el amor de ascensor? Cuando vas a una entrevista de trabajo, por lo general... Bueno, no solamente entrevista de trabajo. Puedes irte a una empresa a hacer una entrevista a tú. O lo que sea. O algo que tenga que ver con... O algún lugar donde tenga un ascensor. Entonces, es el botón. Y suena. Se abre. Y entras, ¿no? Tú entras así. Y, boom. ¿Te encuentras con quién? Con el Leonardo DiCaprio de tu vida. Con el Brad Pitt de tu vida. Con la Angelina Jolie de tu vida. No, ¿qué digo Angelina? Con la Jennifer Aniston de tu vida. Lo único que quieres es pedirle el teléfono. O, pues, al menos volverlo a ver, ¿no? Entonces, amores de película. ¿Quién no ha tenido un amor de película? El cual, lo que era así, súper fantasiar. Bueno, de películas y novelas. He sido enamoradísima de Edward Colling. Más conocido. Perdón. Robert Pattinson. En el papel de Edward Colling. Me encantó. Tengo y soñado cuadraditos Taylor Lauder. Platónico de Disney Channel. Y que, wow, me emocionó mil. Me toquea. Ella compone. Son la pareja perfecta. Austin y Ali. Muero así, fatal. Por Ross Lynch. Y en latinos, pues, me gusta Sebastián Rubli. En el papel de Guzmancito. En Amores Verdadables. En la novela. ¿Quién no ha tenido un amor de novela? De película. Pues, nuestro amor así, platónico. Chicos, este ha sido el video del día de hoy. Pues, nuestros amores prohibidos. Amores platónicos que, pues, hemos tenido. Y, pues, vamos a seguir teniendo. Y yo les quiero muchísimo. Ya saben que ustedes me apoyan muchísimo. Dándole like al video, rolándolo, compartiéndole con todos, 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 todos sus amigos. Y, sobre todo, suscribirse al canal. Y poner, darle click en la campanita de notificaciones. Es para que cada, cada video que suba, pues, lo puedan ver inmediatamente. Así, así, corran a verlo. Y les pueda alegrar el día. Sacar una sonrisa. Porque eso es para que estés el video. Para poder alegrarles y compartirles mis días mutuamente. Entonces, este es su canal. Ya lo saben. Hay una mosca. Juro que hay una mosca. La voy a asesinar. Y no voy a dormir hasta asesinarla. Jajaja.